Si es que ya te alejas te diré que mucho me duele tu ausencia Me vas a hacer falta porque te amo mucho, eso no lo niego Pero el corazón me lo está diciendo que tenga paciencia Que de amor nadie ha muerto y que al pasar del tiempo llegará el sosiego Cuando tú me dices que ya no me quieres que vas a olvidarme He pensado cosas que mi pensamiento nunca ha conocido Pero si es que tienes metido en tu pecho algo otros amores Gózalos mi vida que aunque esto me duela mejor te despido Si algún día te encuentras añorando besos de tu amor primero Y si por acaso te llegan recuerdos de mi pobre amor Vuelvete a mis brazos que con toda el alma yo siempre te espero Y quiere mi amor mío con fuerza y con amor Y quiere mi amor mío con fuerza y con amor Y quiere mi amor